¿Cómo te pusiste eso chines? ¿Cómo te pusiste eso chines? Así que mi mente máquina No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tiran Las aguas termales son esas allá Ahí está 8 de la mañana, mirad si se despiertan estos paisanos, los compañeros, despertando, saludos, saludos. El Raptor, este es Barbapapá, este no duerme, todavía están bebiendo y así despiertan, hay unas 100, 200, 300 carpas. Yo me levanté temprano y me fui allá a aguas calientes, a las aguas termales, mi camping, y bueno. Vamos a disfrutar de este momento, nos vemos. Dijo tu mamá que no beba. No, estoy tratando de beber.